Hola mis amores, espero se encuentren súper bien, porque el día de hoy les traigo un mega video, pero antes que nada, mi nombre es Gaby, para los que aún no me conocen, y cuéntenme, ¿ya estamos navegando? ¿ya estamos en lo más profundo del océano? ¿Cómo va ese salvavidas, ese traje de baño? Porque yo aquí, ya les digo, me considero la capitana, así que el que quiere venir conmigo, vayan anotándose en la lista, porque el que tenga miedo a morir, que no nada. Miren que en este barco todavía falta tripulación, aquí tenemos de todo, falta la bucama, el cocinero, los que hacen los shows, ustedes ven donde se ajustan y se acomodan, aquí vamos todos, pero quiero acotarles algo, recuerden que el chip es parte de la farándula, esto es entretenimiento. Si este barco se hunde, nos hundimos todas y vemos cómo nos ayudamos, cómo nos agarramos, cómo, no sé, primeros auxilios. El salvavidas, otro barquito que por favor nos saque, pero hagámoslo sanamente. Ya una vez dicho esto, comencemos. ¿Y con qué? Con Fai Yoko. Pero antes de iniciar, quiero darle méritos a Fai Yoko Fanbase Latinoamérica, de verdad. Muchísimas gracias por ese apoyo invaluable que siempre me dan y que sepan que los llevo acá en mi corazoncito. Y también por esos subtítulos de las entrevistas de estas hermosas mujeres. Ahora sí, iniciemos. Veamos este caso. Miren. Paz. Hasta un suspiro, ahí salió el alma. Yo sé que muchas quieren ser Yoko y me incluyo, pero también sé que muchas quieren ser Fai. Aquí hay para todas. Este video me causó risa porque la sincronización y el susto, o sea, parecían dos animalitos comiendo. Vean. Es como que... Las amo. Ahora les traigo un live que hizo nuestra querida Yoko hace ya un par de semanas atrás, pero quiero destacarles un par de cosas. La primera. Le preguntan a Yoko cuál es su lenguaje de amor. ¿Tenemos que cuidarnos el uno al otro? ¿Tenemos que cuidarnos el uno al otro? Entenderte, muy importante. Yo soy la que realmente quiere cariño. Yo soy la que realmente quiere cariño. No es para todos. La que me voy a caer, me voy a dar a mis ojos, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón y la manera en que miraré, me voy a mirar a esa persona. Solo a esa persona. Voy a hacerla especial. Voy a tocar solo a esa persona. Voy a tocar solo a esa persona. Mientras más que se sione. Voy a no dejar de estar cerca de esa persona. Y también voy a no... O sea, su enfoque será esa persona. Recordemos que Yoko es una persona introvertida. Claro que ser entregada a alguien no tiene que ver nada con ser introvertido, sino que parte de su personalidad de lo que va a decir a continuación. Ella es una persona difícil. Tiene barreras. Como buena canceriana, su caparazóncito ahí para que le proteja el corazón. Gracias por ver el video. Miedo escénico. Sí, Mida, sí. Yo creo que a medida que vaya haciendo más eventos y tenga que hablar más, se va a ir soltando poco a poco. El crush. Esa es la segunda. O sea, no le gustan las personas cargadas negativamente. Se podría decir que energéticamente agoten. Sí, sí. O sea, no le gustan las personas. O sea, no le gustan las personas. O sea, no le gustan las personas que pueden protegerse. Pero, efectivamente, no le gustan las personas. Pero yo quiero que me gustan las personas. en realidad puedo abrir mi agua mi botón de agua abrir los james puedo llevar las manos de la agua pero solo quiero el que me dejó actuar como un niño como, oh, no puedo abrir algo así por ejemplo, cuando hay un espanto en la habitación o sea, estos sonidos de que son hasta Faye estaba así como que así como le agarró las manitas le gusta su espacio no le gusta nada en estés que no le hables mucho que no vayas a su casa que no le testes tanto por no sé, por LINE porque es lo que usan por allá si es difícil es complicadita la Yoko pero cuando quiera atención ella te va a buscar tranquilo la tercera que quiero destacar es que le pregunta si está enamorada ¿estás enamorada ahora? siempre estoy enamorada ya se ve que es súper tierna la forma en la que se expresa la forma de expresar amor ante los demás ok todo lo que expresa todo lo que expresa todo lo que expresa todo lo que expresa es absolutamente la verdad la verdad es de mi corazón yo nunca no hago la cosa o afecto la cosa porque no me gusta eso yo creo en la verdad y yo creo en la verdad en los factos no quiero mentir a las personas que me amo y me ame como ustedes son un buen fandom para mí es lo mejor para mí ustedes me dan un amor verdadero por eso tengo que tener cuidado por eso tengo que tener cuidado so I'm thinking a lot like I am overthinking if I love someone or I care someone I never seen you before like face to face but I can feel that you guys are extinct like I mean you guys have the real the real person like yeah there are you guys in this world I can recognize that so I would like to say that it's not mean I don't want to interact with you guys but I have to think a lot because I do really care for the people who love me and I love them yeah that's why ¿qué interpreto yo con las palabras que quiere decir Yoko acá? básicamente lo que está diciendo es tener cuidado de la manera en la que ella puede expresar amor con quienes ella quiere porque al fin y al cabo pues es una figura pública se puede malinterpretar o se puede pensar de alguna manera por eso digo si vamos a llevar este barco hay que llevarlo sanamente barco feliz hago un llamado sanamente y es eso o sea ella dice tengo mucho amor que dar pero tengo que tener cuidado de cómo lo expreso porque bueno de alguna u otra manera se puede malinterpretar así lo veo yo ella dice que le gusta ser sincera que lo que demuestra es real y que no le gusta pues la falsedad prácticamente no le gusta lo que es el fanservice en pocas palabras continuamos y la cuarta cosa a destacar es la escena más difícil hacer el amor frente a muchas personas por supuesto lo sé todo claro imagínense si es por si le cuesta hablar imagínense las escenas de amor pero si sigue creciendo en la industria se terminará acostumbrando no es tan inocente no es tan inocente inocente no es lo que es es bien tímido relax me refiero relax y que relájate relájate y bueno nuestra querida Yoko nos invita a Tailandia dice que por favor probemos los masajes que hacen allá que eso es espectacular los spas así que tomemos la iniciativa adorremos y nos despedimos con esta frase que me encantó pero no me despido del video sino de la entrevista de Yoko stay happy don't think too much I can protect myself but I really thank you that you guys try to protect me but relax love yourself and love me and I will love you too bye 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 something to eat and take a rinse don't be too straight me encantó no seas demasiado heterosexual gracias bye bye y nuestra querida Faye Mally Zorn fue nominada a unos premios y adivinen quien fue su acompañante especial en esos premios pues si están en lo correcto nuestra hermosísima Yoko y estaban sentaditas ahí la una al lado de la otra ahí Yoko le estaba contando el mejor chisme de su vida por cierto fueron bellísimas las dos y Faye siempre haciéndole sus cositas está escuchándole y la empieza así con el cabello y Yoko como que veanla estaban ahí como muy apapachadas miren nuevamente como les juega con el cabello esa carita ahí vean las amo y en estas premiaciones a la que fue nuestra querida Faye y Yoko miren como fueron vestidas o sea las mujeres estaban brillando en esa alfombra roja hermosas me encanta el vestido de ambas y en qué categoría fue nominada nuestra querida Faye nada más y nada menos que reina de belleza del año y si gano hermosa destacada y espero que no sea el único premio mi vida ustedes se merecen más que se los digo yo pero es que ahí mientras se oscurecían las luces pasaban cosas o sea miren miren ese contraluz ahí y le doy un besito en el hombro ay no esto me da demasiada ternura que lo quieren volver a ver ustedes saben que me encanta complacerla veamos y ahí están mostrando en el fondo a Luxulas y justamente ahí es cuando le da el besito fueron celos querida Yoko ¿qué creen ustedes? aquí ya con el premio a veces siento que Fai se comporta no sé como una niña al lado de ella muy cute y no porque sea niña sino que es como que le hace sacar este lado por la forma en la que hace así me parece muy tierna hermosa espectacular este video me parece muy cute es más me quiero comprar algo así que me sostenga las dos colitas acá lo necesito en mi vida este se llama Mali Mali no es lindo le dice ¿dónde es lindo? es lindo en todos los aspectos ¿saben qué amo? la risa de Yoko me encanta vean es como que no se esperaba esa respuesta cuando es así yo siento que se le nota más esa picardía o sea se le ve la otra cara de la moneda bien dormida lo que no le gusta hacer y responde en inglés me encanta escucharla en inglés tiene un acento exquisito este video es de una sesión fotográfica y es me encanta porque le da el besito mientras le toman la foto y luego se pone toda tímida dígame si no son hermosos y ahora viene uno de los peces gordos y es la entrevista que le hizo Headline que le La frase que todos ya conocemos. Nadie es digno. Si la palabra amor no estaría incluida, ella agregaría el color rosa. Porque le gusta. Agregaría corazón. Porque hay muchos sentimientos en ella. ¿Quién es la más? Ok. La más enojona. Que lo guardaré para mí. ¿Qué es la más enojona? ¿Quién es la más celosa? No, ya lo vimos cuando salió la luz. Yoko yokito es difícil Pero ahí se saltaron porque tenían que escoger entre ellas La más feroz Por supuesto que Fai Pero es hipersuasiva Cruel y jugatona Yoko O sea, en todos los aspectos La más frágil Si realmente la conoces ¿Quién sonríe más? ¿Quién discúte más? Por cosas grandes pero no importantes ¿Quién ama más? ¿Quién es la mejor para mirarte a los ojos? Que se vuelve tímida de repente Que quieren ver cómo se vuelve tímida Y la ponen como un gatito ¿Quién es la mejor para mirarte a los ojos? ¿Quién es la mejor para mirarte? ¿Quién es la mejor para mirarte? ¿Quién es la mejor para mirarte a los ojos? ¿Quién es la mejor para mirarte? ¿Quién es la mejor para mirarte a los ojos? ¿Quién es la mejor para mirarte a los ojos? ¿Quién es la mejor para mirarte a los ojos? Como ha sido la respuesta del público Que si es lo que esperaba Ha superado la expectativa ¿Cómo fue cuando se conocieron por primera vez? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo les tomó llevarse bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la diferencia entre la trama de la primera y la segunda temporada? Claro. Claro, son muchos factores. Se entrega. Deja el corazón ahí, esta mujer. Un momento en el que te diste cuenta que la otra persona tenía lindos habbitos. Es una actividad que ha hecho en el escenario que cuando le digo a él no me gusta. Pero no me lo sé. Como cuando le digo a él no me gusta. Y le digo a él no me gusta. ¿Por qué me gusta? Si le damos a la cara de la cara, tenemos que hacer una cara de la cara. ¿Qué le damos a decir? ¿Qué le damos a decir? ¿Qué le damos a ver? ¿Cómo se sacan las trapitas? Ella es cálida Bebe más agua ¿Recuerdan lo que ella dijo? Que cuando quiere llamar atención Manda un mensajito ¿No le es lo que ella utilizó el libro? Ay, no quiero que se acabe Ya me duele mi corazoncito Ya saben, nuestra querida Fai Se demuestra a ser un poco fría Pero no, es totalmente cálida Eso se le nota realmente Si te preguntas, Gaby, ¿cómo podemos ayudarte A ti y al canal? Pues muy fácil Acá abajo donde está el corazoncito con el símbolo de dólar Pueden destacar un mensaje Y esto se le llama Supergracias Y de esta manera, para yo agradecerte Te estaré incluyendo en los créditos finales De todos mis videos Ahora vamos Con la entrevista que le hizo a la revista Red En Instagram Y de esta manera Y de esta manera, ¿verdad? 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 Pero que fue la misma Piguam Pero que fue la misma Piguam Y de esta manera, ¿verdad? 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 para mí la escena más dolorosa así es el 6 de la primera temporada sí 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 y se deslocó el hombro superprotectora y lo que a ella le gusta sentirse protegida hasta golpear el micrófono y se deslocó 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 el micrófono cuando reprime sus emociones y se deslocó el micrófono paréntesis de la palabra sundere es un término japonés con la comida y se deslocó el micrófono y se deslocó el micrófono y se deslocó y se deslocó y se deslocó me encanta y se deslocó 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 miren esta revista y por supuesto las fotos osea miren esto que espectacular ese abdomen como las mujeres se lo tocan fuego, uterino descontrolado e intenso Sin palabras Necesito esta revista Y esto también es como De una sesión fotográfica No sé, pero esta Dios mío, o sea, esto está Hermosísimo Me encanta Es como el hilo rojo del destino Que dicen que Una persona está conectada a ti Por más lejos que estés Siempre vas a encontrar Esa alma gemela Ahí aparece, por Dios Qué bellas, no, y si esto es una revista Créanme que también la deseo El visual está hermosísimo Esas manos entrelazadas El beso en la espalda, no Un poquito de por favor Y esta sesión que fue El de la revista retro Nunca faltan las risas Se nota el profesionalismo En cuanto a fotografía y modelo De file Como se mete de una vez en el papel Pero Yoko no aguanta la risa Y ella es como que E infla los cachetes Y yo siento que es como una forma También como de Buscar desestresarse Les invito a que se pongan El ventilador acá El aire acondicionado nuevamente No sé Búsquense un vaso lleno de hielo Porque esto Que aunque dura muy poco Está muy Muy Pocoso Tengo calor Tengo calor Miren ese beso Y le deja la marca Ahí En términos de soportar No estoy soportando Esta es como Otra sesión fotográfica Ese que sale con el traje Y fae Mostrando el abdomen Pero acá muestran Otras tomas Las amo Quiero todas esas revistas Todas esas fotos Todas esas fotos Todo lo que salga Veo una interacción ahí Que me gustaría Ustedes como detectives Me den su opinión Y me lo dejen ahí En los comentarios Díganme ustedes Que estaba pensando Fai En ese preciso momento Porque su forma De mirar a Yoko Y aparte esto Dice mucho Y bueno mis amores Ya con este video Me despido Porque hay muchísimas Hay demasiada información Y si les quiero entregar Todos los videos Ya no voy a dejar Para después Me encanta Me encanta Se ve tan linda Yoko Con calmado Con calma Y bueno ¿Quién se cansa Por favor De verlas? Nadie De corazón No olviden compartir Suscribirse Activar la campanita Dejar un lindo comentario Que siempre Les estoy leyendo Síganme en mis redes Para que no se pierdan De nada Y en este momento El algoritmo de YouTube Te está dejando Este video Acorde a tus gustos Y preferencias Si no lo has visto Anda a verlo Espera Y si ya lo viste Por favor Vuelvelo a ver Ahora sí Me despido Con un enorme Beso Y un fuerte Apatacho Chau chau